Después de 15 años en Mega, yo sentía que vino todo un proceso en el canal. Primero que se vendió, tiene nuevo dueño, con el cual yo me llevé bastante bien, don Carlos Geller, aprovecho de mandarle saludos y todo. Pero yo también sentía que en este proceso también culminaba una parte mía, que eran 15 años de haber estado en este canal donde aprendí muchas cosas. Hice, creo yo, uno de los programas juveniles más exitosos de la televisión chilena. Pero yo sentía que era el momento de cambiar. Y si no lo hacía ahora, mi gran cuestionamiento era, no sé, 50 años, mirando para atrás, decir por qué siempre trabajé en el mismo canal y no lo intenté. ¿Y por qué crees tú que se generó esto desde el punto de vista mediático? No sé si también te pasa a ti personalmente. Pero tengo la sensación de que hubo un cambio también incluso en el trato de la prensa, con tu paso a TVN, de que si bien tenías una carrera exitosa en Mega, una vez que empezaste en TVN con los estelares que te está yendo muy bien, se habla de otra manera de José Miguel Viñuela. ¿Por qué? Yo creo que yo siento que hay un cambio también, entiendo el cambio de la prensa y lo agradezco. Esto tiene que ver también, Jean-Philippe, tú, ¿cachai? Como en la tele, cuando uno le va bien, obviamente que genera eso más repercusión mediática, creo yo. Y cuando te va mal, también pasa para el otro lado. Afortunadamente, yo tengo que agradecer porque fue un cambio duro. Yo me cambié a mitad de año. No fui de los que se cambió en diciembre. Me cambié a mitad de año. Estuve tres meses y medio sin salir al aire en el canal, preparando lo que iba a ser el primer programa que era puesto por ti. Trabajamos muy duro, a conciencia con el equipo. Y finalmente este trabajo tuvo sus frutos, que fue la buena sintonía. ¿Pero qué encontraste en TVN que te faltaba en Mega? Yo creo que efectivamente hay un cambio a nivel de prensa, pero también hay un cambio mío. Yo creo que Mega, si bien hoy día, por ejemplo, a mis 38 años considero que tener opinión en la televisión o en los medios es importante, creo que la opinión uno la tiene que dar cuando se justifique. Yo siento que uno no puede ser, por el hecho de ser contestatario, estar enfoqueando a todo el mundo. Yo antes era mucho más caliente de lo que soy hoy día en el buen sentido de la palabra. Porque en el mal sentido se quedó igual. No, 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 no.